¿Qué dirías si esta noche, te seduzco en mi coche? ¡Uy! 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 ¡Ya me te gusta! Tal vez ese coupé gane en las calles de aquí Pero ese monstruo Jamás ha visto unas luces traseras Cuidarse es cuidar al orto ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Oye, Ross! ¿Qué te pasó? Me caí Cuando te dicen ¿No puedes ser más pendejo? Y tú sabes que sí Y que puedes dar más ¡Tú puedes hacerlo! ¡Otra rando 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 noticiosas! La ciencia descubre que puedes transformar tu estrés en electricidad Los jóvenes en estos tiempos Como me veo Como me quiero ver Mi sueño, gente, es mi sueño ¡Soy guapo! ¡Lo sé! Quiero que me pegue, me embarace y me abandone Hombre, 24 años Cuando tenía 9 años Mi perro murió por una enfermedad No me acuerdo cuál Mi secreto Llorando le prometí que salvaría la vida de miles de animales Ahora soy veterinario ¡Aplausos, fe! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! Vi a un niño llorando Le pregunté el por qué Me dijo que su perro tiene una enfermedad Y no tenía plata para cuidarlo Adivine quién irá a ayudar al niño ¡Qué humildito que era el Desmond! ¡Qué humildito! ¿Te quieres bajar? ¡Espera! ¡No! Sonido de vergazo Ismael Mazari Guzmán Me pasó Con un sobri Mantengámoslo en secreto Banda Fernanfloo te necesita Escúchame Te necesito ¿En serio? Para ayudar a Fernanfloo Dinos tus siguientes datos La dirección de tu casa Donde guardan los objetos de balón Joyas Dinero ¿Cuántas personas viven en tu casa? Quieras se van a dormir Gracias por ayudar a Fernan Un saludo Y le tengo que decir que voy a hacer un zoom Y lo único que tienen que hacer Es depositarme mil dólares de la tarjeta de su papá ¿Qué? ¿No me creen que soy yo? Miren Chorizo Carajo Oh mi dios Goku Y es más Aquí estoy con Curly Ven Curly Hola ¿Alguien sabe cómo cambiarse el nombre en Facebook? Mucha pinche risa ¿O qué? ¿Esto es serio? Elena Nito del Bo No va Vamos a decir Perdonad que me rías Pero es que esto es muy ridículo De verdad ¡Es muy ridículo! ¿El diablo? ¿Me ayudarás a corromper la humanidad? Estaba ladrones que estrellan su coche contra un cajero para abrirlo el auto se malogra y hoy en sin carro vaya su nivel de pendejo es impresionante debe ser un pendejo de clase alta según el porcentaje de tu batería cuántas metidas de se lleva el diego más de huevo 100% ese joven me llena de esperanza y algunas otras emociones que son raras y me confunden mucho que suegra dejaste tu punta en el cuarto de mi hija iphone yo humildemente con mi poco sospechoso no les parece terminamos ok hay mijito el día en que ya no esté en este mundo banda solo un poco de imaginación con aceituna pasta queso mozzarella y ya no tienes permitido cocinar en la cena soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra mientras tanto en imágenes sin sentido que tiene de raro a ver 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 pero que acabo de ver en otras noticias noticias a ponenciar a gente bien noticias a dispositivo transforma el lenguaje de señas en voz bueno ya te dije me llamo brian giovanni jonathan paredes vargas me dicen spider y soy de aquí de cochabamba cochalywood paro de sarco bamba zona norte vía pepas ahí motherfucker donde quieras cuando quieras donde quieras con quien quieras cuantos quieras y como quieras entiendes o no entiende a la vacuna hoy ahora ya entendí ser feo también tiene sus ventajas pero como somos guapos no sabemos cuáles no sé las mujeres te ves muy guapo es que en realidad soy un muñeco o sea la verdad estas feo porque siempre me dejas en visto perdón cuando te veo te desvisto he estado leyendo poesía baños de otras personas mi baño mi baño ya que este trabajo es refinado todos somos feos de nilson medina esta seguro jajaja pero miren que monada el baño el baño del profe de m jajaja jajaja finos señores ¡Suscríbete al canal!